Con relación al accidente del Rochi R.D., se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta. ¡Qué lo que es, babá! ¡Rochi! Un bobilito de la vida, ¿tú sabes? En mis dos años yo le hice la casa a mami sin mancaja. En mi apartamento yo haré una cosita más. En mi mejor momento, en planes de mi vida. Hoy en la vida, chocamos con la realidad. Me hicimos lo que es tan duro. Me hicimos lo que es tan duro. Me hicimos lo que es tan duro. Porque es real, no te alentón. Un crimen lo que es tan duro, no más. Me hicimos lo que es tan duro. Me hicimos lo que es tan duro. Porque es real, no te alentón. Me hicimos lo que es tan duro. Con lo que es tan real. Porque al final del día es lo único que vale. Ya no le hago tiempo a gente, por gente que hace de tiempo le sabe. Ya pago con lealtad y con eso tengo que pagar. Con pasajeros casi sangre, con costos materiales Gente que cubierna ahí, sin emoción, le dicen mal Dime tú lo que me vale, es decir que aquí te sufrimos Y cuando miro patrón hay otros que pasan lo mismo Todo tiene sus motivos, un guerrero no abandona Y cuando me aplico, pienso que el barburo no te cuestiono Tengo tanto para hacer, tanto pro como la lomo A los cuantos de los treinta no defendiendo la lona Compartiendo tu voluntad, me siento bendecido Deja por permitirme conocer los amigos míos Estoy sufriendo, me río, no importa, me estoy parando Todo eso es un privilegio, todavía está respirando Príncipe lo que es tan duro, lo que no doblan en la bobo El río con lo verdadero, porque reales no salen todo Príncipe lo que es tan duro, nada más Lo que no doblan en la bobo El río con lo verdadero, porque reales no salen todo Un troco por el cita y mujeres purinas Los que se devuelven a buscar que la pista Hay que ponerle su bobo a ver quiénes resisten Quiero ver cuánto me traen aquí y ya no me necesitan Por tanta vez, no importa dónde te encuentres Tú eres bostigoso y yo te voy a ir presente Todos cuentan de repente, no me aferro ni pararte O sea, mientras fuera, pero trato de cuidarte Te vas a ver en mi curróncate Es claro de tu envidia, Dios mío, Dios mío Y yo no soy un miembro brillante Me pido muchas veces bobo, bobo, bobo Yo nací en terenazo y yo enseño en mi labio A lo que confiamos, que tampoco fui yo solo Pero mis alianzas y oraciones me sacan del oro Me quedo con lo mío y no lo dejo solo Lo más que es real es que te preguno del coro Un mini por lo que es tan puro Lo que no te habla de la boca Niño, el mini por lo verdadero Porque real es lo talento Un mini por lo que es tan puro, no más Lo que no te habla de la boca El mini por lo verdadero Porque real es lo talento Lo que no te habla de la boca Si me empiezo a presionar no termino Me estoy bien, hijo mío Porque yo soy agradecido Con mucha gente que le hable Pero si empiezo aquí no voy a terminar Saca lo que es bobo El movimiento es para la vida Nada es tu rico Pero tu es tu poder El SK Hablamos ahora, niños Tú sabes que Todo es la prosperación Lo muestra, mujer Lo muestra, mujer Lo muestra, mujer Lo muestra, mujer Lo muestra, papá Porque hablamos ahora, niños Tengo un mini por lo que están ahí Con los nodos, blanco, tibón Un grito Sáltalo que el niño Es que el aire Nada más tengan pendio Abuelo, cabello Eso me de repente Lo muestra LK